Vamos Michelle, escúchame atenta. Michelle, tú eres bastante rápida, eres bastante ágil. Solamente no lo dudes, solo no lo dudes Michelle. Turno de Michelle Zoyfer. Le doy la cuenta. Tres, dos, uno, va. Vamos Michelle, inténtalo. Michelle Zoyfer. Va a subir Michelle. Once segundos. Michelle Zoyfer. Ahora, veintidós segundos. Por lo pronto un dado más para los combatientes. Luego el salto de Lucianita Fuster. Treinta y dos segundos Michelle. Está arriba Michelle, asoma. Michelle, ya está. Allá arriba. Aparece Michi. Cuarenta y nueve segundos. Michelle, mire el objetivo. Michelle, mire la escalera. Un minuto. Un minuto. Michelle. Lo piensa Michi. Un minuto con quince. ¿Cómo voy a buscar ahora? Ese. Un minuto con veinte. Voy a poder. Voy a poder, hijo. ¿Cómo poder, pues? ¿Por qué me ponen estas cosas? A ver. Un minuto y medio. Vamos Michelle, inténtalo El día de mañana vamos a tener circuitos Que podrían tener también altura Y es importantísimo que venzas este tema Un minuto con cincuenta Hace un instante Alejandra Baigorria Superó sus temores Michelle mueve la cabeza Dos minutos con diez Pich y sus hinchas también Parece que tiene problemas con la colchonita Si, si se ponen la colchonita se la sacamos Dos minutos y medio Dos con cuarenta y cinco Michelle, ¿vas a saltar? ¿Nichi? ¿Vas a saltar? No Doble lado para los competentes Y Michelle no saltó Doble lado Lanza, Luciana 150 ¿Y el otro? 200